ah mala palabra te dijo él, no le duele, no, él te dijo, bajado, es que esto dice que queda mala garrapata, ahí dice, quiero oír, apachatele el pelo, leelo sin leer, bota el beso, plaga, oye, estaba de pellizca del gato, sabes, le está metiendo, no se lo metan, no, mi amor, ay gatita loca, hombre, que te estamos maltratando, fíjate que mejor lo voy a cambiar el nombre del pantera rosa, la voy a poner porque así es, no le toque, voy a vos quitándole la garra, y dejala, que se quinte, dejala, aquí, que aquí puse la garrapata, no, que ahí, que se quinte, fíjate, aquí puse la garrapata, no la voy a matar, y se va para el trenillo, para ti, para el trenillo, mi amor, ay, esperaste que tiene grande, ay, esperaste que tiene grande, no, es que a quién le va a costarte la tengo, no, pero no en la cabeza, que a mi me da cólera, que vos le echas toda la atarrada, mirabe, ni los ojos, ya no, ay Joel si no te la estamos matando, ay no quiero que lleve ninguna pulga, la pobre gata ni sabe qué está pasando más en los oídos tampoco ay el chucho otra vez viene me dan un cólera como va váyanse ese tránsito lo ocupa para bañarla en la cola mirale no se pueden ir ay joel vos es que lo que no me gusta es que la britón mascones quieren pasar adentro mira a ver como está en las orejas no le puede ser suave no es que tiene que ser suave está bien sucia señor bills mira a ver tiene pulgas también son pulgas esas solo nada se le van a podrir todos los oídos oí pues usted vamos a hacer que se quiten la cuelera fíjate yo no me dejo cualquier mojada ay lo dijo que fue una bicha de 18 años qué respondele el gato no te lo lleves no lo dejemos en la casa ajá ahí ama la vida va a tener ajá y aquí lo vamos a cuidar lo vamos a comprar comida ajá porque aquí que se quede joel de quién es pa mí vaya el tuyo también da llanto porque bueno vas a ir a cuidarme porque él lo ha traído se supone que lo va a mantener va pero mejor que lo dejes pero la brina lo va a cuidar ya cuando te vayas te lo llevas ay como yo he cuidado los chuchos me extraña ajá porque no agravamos cuando le pegaba cállese si a veces le he pegado pero porque es un burro pero nunca le he andado pegando dejar los patos o cosas así le hemos dado su nalgadita ajá pero es suave no es tan fuerte a los animales no se le pegan verdad joel joel sufre de macho se pima todo el tiempo por mí ayude 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 yo a la fundación si quiere apoyar pero ahorita a qué hora te ha dicho si quiere apoyar a la peluca que está aquí a ella no le gusta que le digan peluca para esta información todos me han dicho que me queda bien el corte de pelo bien hecho brie quizás a ti te dicen no porque me luce más el pelo corto que largo para que no diga esto hasta para que no diga que hay un gran envidioso porque a mí me crece el pelo y a vos no te crece hay aún más allá grandes entradas grandes entradas para que entre más público a joel y a vos cuándo te va a crecer nunca nunca porque ya quedaste así en serio no me importa prefiero estar así mi pregunta es si la gaste de joel porque la gaste de joel porque la gaste de joel responde le no no te manda la briga ay dejen de estar desampando agua los dos hasta a mí me metieron aquí en el teléfono ah si ah si mojame el teléfono quien aventó la te es contra el agua que bonito con los ojos de la gaste mira a joel sacudí esa para que no tenga pulgas ahí no no un chingo es que esta ay que da púl mira un chingo como que vos piste el montón ahí canateadas ahí ay esa es la última vez el agua no no le ser así es despacio espérate que se me va bien chelita aquí queda una una no le quites tantos muacame el guai uy gata loca joel no aguanta la cólera que le cae pero quisieras pegarle a las dos ahorita pero la cólera va a hacer un animal tuyo lo tengo agarrando puro peluche y mate como lo agarran dibujos aquí viendo nada más aquí mira reempujala reempujala y que caiga el agua ay yo soy sexy no era de hamburguesa eso se hace caer con estilo pareció por marcio estilo de bomba pobrecito envidioso si esa fuera la envidia me imagino la codicia y con la toalla que te baña doblala bien tiene puro no me estoy lanzando las puro a mi hijo yo no estoy bien traelo voy a hacer yo traelo doblalo doblalo volvela como un burrito como un burrito volvela no sé voy a ponerlo en el sol porque necesita pero ponerla en el otro vas a poner vos también papá y aquí a donde esta el sol mira Joel porque me metiste yo no la metí yo no la metí seguro yo no la metí seguro aquí en el video esta quien fue después vamos a ver por favor un suscriptor que sea valiente de mandarle un mascon a la llave si por favor mandarle un no bueno ahí anda arruinando las cortinas a su mamá ay mi mamá ya fue a los mosquiteros el mamá es del mosquitero ni para un mascon bueno tiene esta niña no si pero es que es que bañándome verdad como en el cuarto me produce mucha belleza ay ya me imagino no es el mascon de la gata y lo voy a dejar ya me imagino ah si como estos mascones de esos que uno jane jajaja bañándose no me jodame no me jodame wow que sol el que esta haciendo la verdad si esta haciendo para calentar con este sol mira que va a caer eso ya se cae ya cuando esta en el suelo que se agradezca Joel que le he quitado todas las cosas que le hemos quitado todas las cosas tal vez niña muere porque no gana agradece no si eso si mira agradece que por eso se acostumbra por eso se acostumbra por eso se acostumbra pero agradece que les quitaron todas las pulgas ya que a vos no te las pudieron quitarle si cabal vos venias ya no te pulgas tambien ajaj mirala brisa, garrapatas todas atraian yo conozco a tu compañero que chulo que guapa en las orejas negras como me vas a callar a mí mira lo bueno que si se muere en bañado mira la belleza por qué va a 6 le queda oye con 6 le queda te la vas contando ya le voy a quitar el aceite oye oye ya es melaza voy a llamar a 911 voy a vengarlo gracias por haber acompañado este gato ahorita está quieto porque tiene es gata es gata hija ya que este juego no se pudo fijar en los huevitos vos pensás que es solo de agarrarse tú no se agarraba pero no todo porque no se fijo nos veremos a la proxima meia 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 meia